Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Rebe, le doy la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores y suscriptoras, gracias por darle play a un nuevo video, les mando un fuerte abrazo de aquí desde Oregon, espero que estén teniendo un excelente día, como vieron en el título del video, les traigo un videito que me han estado pidiendo mucho por allá por Instagram, que como le hago para el cuidado de mis plantas, ahorita yo les voy a estar compartiendo algunas cositas que yo hago, ya tengo varios videos, si no has visto los demás videos, te los voy a estar dejando en la parte de aquí arriba o al final de este video para que corran a verlo cuando terminen de ver este video, que están super interesantes y como siempre se los he dicho en cada video, el mundo de las plantas es tan largo que nunca terminamos de aprender de ellas y yo les voy a compartir lo que realmente a mi me ha funcionado, lo que yo hago, ustedes video tras video han visto de hecho que casi son las mismas plantas que yo he tenido, para que ustedes mismas vean que no es como que yo voy y compro una planta, se las muestro cuando está bonita nada más y ya después se me muere y les muestro otra y así no, ustedes mismas han sido testigas de las plantas que yo tengo aquí en casa, que han estado por mucho tiempo conmigo, de hecho hay unas que ya crecieron demasiado y hay otra que también se me acaba de morir, bueno no morir totalmente pero con el frío se me hizo fea, así es que también en otro video voy a tratar de rescatarla y ustedes van a ser testigos que con el tiempo si se recupera y que es lo que voy a estar haciendo para rescatarla, ok? Bueno ahorita les quiero decir algo, yo iba a regar mis plantas, me percaté el otro día que al regar esta planta que tengo aquí en mi cocina, recuerdan ustedes que yo les había enseñado esta planta, por aquí les estaré dejando el nombre, miren, esta planta se acuerdan que yo la compré, más o menos estaba algo así, venían tres hojitas y pues me estuvo dando más bebés como yo les digo, entonces que es lo que hice, pues la separe, la puse en plantas diferentes para tener dos, como pueden ver las dos están hermosas, de verdad están bien bien bonitas, vean de hecho esta ahorita, esto nuevo, yo no sabía que le salía esto, vean para mí esto es nuevo, como les digo yo aprendo también de mis plantas y por acá esta ya le está saliendo bebé, entonces esta tenía ya otra hoja, tenía otra otra hojita en esta parte de aquí, eran cuatro, yo estaba súper contenta, pero qué creen, que empecé a notar que se me puso como color cafecito, pero era un color como café transparente en las hojitas, que esta, voy a ver si se alcanza a notar en cámara que esta le estaba pasando lo mismo, no sé si ustedes puedan notar que esta tiene como unas manchitas color café, no sé, como transparentes en esta parte de aquí, miren, esto es lo que a mí me indicaba que mi planta tenía algo, entonces yo decía que tiene si la estoy regando igual, en realidad no encontraba que, noté que les hace falta tierra, las macetitas tienen muy poca tierra, de hecho todas las que tengo en macetas pequeñas, ahorita les vamos a estar poniendo tierra nueva porque les hace falta tierra, entonces algo de lo que me percate yo al momento de regar esta planta es que tenía unos como gusanitos o como pulguitas, no sé cómo llamarlo, blancos, miren, ahorita ustedes lo van a notar, blancas, ahorita de hecho voy a acercarles la cámara para que ustedes puedan ver mejor, entonces me percate de que se estaba enfermando, no quiero que se me vaya a morir, lo que ahorita voy a hacer, pues le voy a quitar totalmente la tierra, le vamos a poner tierra nueva, esa es una forma de salvarla, hay otra forma en la que tú puedes utilizar pesticidas, en lo personal a mí no me gusta usarlo, yo prefiero cambiar la tierra y así estar más segura de que va a tener tierra nueva y no va a quedar nada y el pesticida no me va a dañar mi planta, eso es lo que yo hago, a mí en lo personal me gusta más hacerlo de esa manera, esta es la segunda vez que me pasan las plantas. Bueno, les hablaré un poquito acerca de lo que está pasando, esta es una plaga que sale cuando no dejamos que la tierra se seque entre riego y riego, les empieza a salir este tipo como de gusanitos como se los había mostrado, por aquí les voy a compartir una foto con el nombre de la plaga que es colembogos, algo así se llama, no quiero que a ustedes les pasen, no quiero que se espanten. Eso noté que se me estaba poniendo fea, yo quería saber por qué, qué era lo que estaba pasando pero ya descubrí. Lo que voy a hacer ahorita, vamos a quitar la tierra, vamos a transplantarla, les voy a enseñar la tierra que voy a estar usando y le vamos a lavar las raíces con un poquito de jabón. Miren chicas, esta tierra es la misma marca de la que siempre he utilizado, no sé si ustedes recuerdan en los videos pasados que yo compro una que viene también en una bolsita azul pero la que yo compro viene mucho más grande y casi me sale el mismo precio de esta. Vean esta no está tan grande, si pueden ustedes ver. La otra es como lo triple de esto y me cuesta también como 16 dólares en la tienda de Costco. Esta y esta la compré en Lowe's y me costó creo que 15 dólares o 16, si mal no estoy. Esta ya la había usado anteriormente, también me gusta. También la amarilla me gusta. Miren aquí dice mezcla para macetas, protege contra el exceso y falta de riego. Lo que siempre les he dicho es que traten de conocer su tierra que le van a estar poniendo sus macetas para que sepan cuándo es el tiempo adecuado de regar, ¿ok? Que no se les quede muy mojada porque si se queda muy mojada por mucho tiempo, eso hará a que se te pudran las raíces. Vean, aquí hay otra señal de cómo mi planta tiene algo. Miren el color de la hoja. Ahorita realmente las he descuidado estas plantitas, no he tenido mucho tiempo y he andado haciendo demasiadas cosas. Entonces me di a la tarea del día de hoy, dedicarles tiempo. Por eso fui por mi tierra para transplantarlas. Esta que es lo que tiene, esta ocupa ya más tierra. Siento que la tierra ya no le está aportando ningún nutriente, que la tierrita ya está muy vieja, así es que voy a ponerle tierra nueva. Y la tierra pues ya trae fertilizante, lo cual le va a ayudar. Y más ahorita, vean, que ya trae otra hojita nueva. Bueno, ¿qué era lo que les iba a decir yo? Si tú eres nueva y estás empezando en este mundo de las plantas, lo que te recomiendo es que no empieces a poner tus plantas directamente en las macetas así, que no traen nada de orificios. ¿Por qué? Porque no sabes la cantidad de agua que vas a estar colocando, no sabes si se seca rápido, si la tierra la absorbe. Y a veces lo que haces es que dejas demasiado agua en la maceta y eso hace que tu planta pues obviamente se muera. ¿Por qué? Porque las raíces se pudren. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahorita en esta plantita? Esta sí ya la voy a transplantar directamente en la macetita, ya la voy a dejar en esta. Y como pueden ver, pues ya también necesita, necesita tierra nueva. Así es que ahorita vamos a estar haciendo todo eso. Y vamos a empezar. Ok, ya ahorita pues le puse agua como ustedes vieron. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar, vean, es de lo que les hablaba. Miren, cuando le echamos exceso de agua, ¿qué es lo que pasa? ¿Vieron cuánta agua queda? Y la tierra ya está mojada. Miren, y quedan expuestas todas las raíces a esa agua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que nos las va a empezar a dañar. Aquí lo que yo quiero hacer, como les dije, para mí esta tierra ya no va a servir. Para no hacer tanto reguero y seguir utilizando aquí mi bolsa, lo que voy a hacer, voy a tratar de quitarle toda la tierra, lo más que se pueda, para dejar nada más las raíces. Miren, esta tierra la traía desde que yo la compré y no se la había, no se la había cambiado. Ahorita lo que pretendo es nada más rescatar las raíces para transplantarla nuevamente. Háganlo con cuidado. Y créanme que si hacen esto, sus plantitas se lo van a agradecer. Ahorita las voy a lavar todas, todas, para no dejarle nada de la tierra que... Si tú vas a hacer esto, lo que yo te recomiendo, no moje la tierra. Yo ahorita la mojé, pues obviamente para que ustedes vieran en el video y va a ser más fácil de retirar. Miren, ya no tiene nada de tierra vieja. Voy a quitar esto. Vean, esta era toda la tierra mala. Entonces ahorita yo la voy a lavar. Acompáñenme. Miren, la forma en la que yo lavo mis macetas, porque a veces esto cuesta mucho trabajo de quitárselo. A veces nos desesperamos y lo que yo hacía antes, que las tiraba porque las veía bien feas. No. Utilicen fibras. Yo estas fibras las compro en la tienda de Walmart. Para mí la verdad me sirven muchísimo para tallar mis cazuelas, mi estufa. Para mí aquí las usan mucho. Esta es especialmente para mis macetas. Y miren ustedes, quiero que vean cómo la va a dejar ahorita bien bonita la macetita. Entonces nada más tallamos. Y lo que me gusta es que no raya. Es algo de lo que me gusta también. La voy a tallar bien. Eso sí, enjuáguenla bien para que no quede nada y no nos vaya a dañar nuestra plantita, ¿ok? Uy, creo que ya iba a comprar una nueva porque se me va a quebrar aquí, ¿verdad? Miren, le damos otra pasadita. Miren, qué bonita quedó, ¿verdad? Ya quedó bien limpia. La voy a dejar aquí escurrir. Ahora quiero enseñarles. Miren, aquí tengo un topercito. Le puse una cosita de nada de jabón, más o menos esto que están viendo en mi mano. Es lo que yo puse de jabón. Es jabón del que yo uso para lavar mis trastes. Entonces, yo ahorita aquí mismo, vean, voy a lavar las raíces de mi plantita. Aquí con poquito jabón. No le pasa absolutamente nada. No le pongan mucho. Lo que yo quiero es que ya no tengan nada de los gusanitos que tenía. Eso es lo que yo quiero. Miren. Tratar de limpiarla lo mejor que se pueda. Yo sé que muchas dirán que esto es algo agresivo para la plantita, ya que la plantita es muy delicada, pero se requiere. Lo tenemos que hacer porque si no, pues las vamos a volver a dejar con los mismos animalitos que tenía. Vean. Mis hojitas igual. Yo la verdad trato tiene mis plantitas a todas. Y vean qué bonitas están mis plantas. Así que ahora vamos a trasplantarla. Miren. Ya la tenemos aquí. Que es lo único que voy a hacer. Voy a poner una capita de tierra. Miren. Le puse una capita de tierra. Tú le puedes poner al fondo un poquito de piedras. A mí en lo personal ya no me gusta hacerlo. Siento que en este tipo de macetas que están bien pequeñitas me ocupa mucho espacio. Así es que yo prefiero nada más ponerle la tierra. Como yo ya conozco mi tierra. Ya sé más o menos cuánto tengo que regar mis plantas. Para mí se me hace más fácil. Pero si tú eres principiante sí te recomiendo que le pongas primero una capita de piedras chiquitas. Nada más para que si se llegara acumular el agua pues no quede tan mojada la tierra y así te te ayude un poquito para que no se te muera tu plantita. En caso de que como les dije son principiantes. Bueno. Vamos a ponerla. Miren. Vamos a meter aquí la maceta. Y la vamos a estar llenando de tierra. Vamos a llenarla de tierrita. Ay mi plantita me lo va a agradecer demasiado. De verdad que a veces también se nos mueren porque ya la tierra que tienen las macetas está vieja y no nos damos cuenta ya no ya no tiene nada de nutrientes y nosotros pues a veces no las abonamos y pues por eso es que se nos empiezan a hacer feas. Pero así de fácil es lo que tú tienes que hacer si tienes este mismo problema con tus plantas. Trata de no apretar mucho la tierra. Ya ahorita que la reguemos un poquito. Nada más la voy a regar un poquito. Ahorita van a ver ustedes. Y esta plantita ya quedó. Creo que me voy a quitar mis guantes porque no me dejan a mí trabajar. Yo sé que ustedes siempre me dicen ponte guantes hasta para pintar y todo. Pero la verdad yo necesito tocar lo que estoy haciendo directamente. No se me acostumbro más. Así es que me los voy a estar quitando mejor. Y siento que hago menos reguero. Ahorita hice demasiado reguero. Entonces la voy a regar un poquito. Vénganse para acá. Miren quiero que ustedes vean aquí. Voy a poner agua. El agua tiene que ser filtrada. Esta agua donde yo estoy se puede beber. Es saludable tomarla. Hay en muchos estados que no la puedes beber. Entonces yo te recomiendo que si tiene demasiado cloro. Mejor uses agua purificada para que no dañes tus plantas. Ok. Esa también es otra de las cosas que tienes que saber que es muy importante. Miren aquí. Lo único que yo voy a hacer. Si están viendo. Les voy a mostrar aquí. No quería soltar mi maceta. Pero nada más le voy a poner esto aquí de agua. Miren. Es lo único. No le voy a poner más. Porque la tierra está un poquito húmeda. Así es que nada más le voy a estar poniendo esa poquita. Me espero a que absorba el agüita. Y le coloco otro chorrito. Vean. Si ven como la está absorbiendo. Vamos a poner otra poquita. Ahí está. Voy a enjuagar mi maceta. Como saben las hojitas ya la lavamos. Ahora te voy a enseñar un truquito que yo hago. O más bien así. Ahorita ya no lo hago. Pero se los quiero enseñar que a mí me funcionaba mucho. Para saber si no se quedaba con mucha acumulación de agua. Cuando tú riegues si no tiene drenaje tu maceta. Lo que yo te recomiendo que la dejes unos 5 o 10 minutos a que caiga todo el agua. Se escurra de cierta manera. Y lo que a mí me gusta hacer siempre. Cuando yo estaba enseñándome en el mundo de las plantas que no sabía. Yo hacía esto. Miren. Yo las ponía un poquito así de lado. Y veía que si le salía agua. Pues quería decir que la había dejado con exceso de agua. Entonces trataba de colocar mi mano. Y escurrirla. Vean aquí a esta le va a empezar a salir unas gotitas. Es obvio porque no se ha asentado muy bien el agua. Pero vean. Esa es una forma en la que yo aprendí cuando no tenían orificio en las macetas. Espero que les sirva este tip. Ustedes me han mandado. Voy a hacer especialmente ahorita este videito. Ya no les voy a hacer todas las plantas. Pienso que lo voy a ir haciendo video por video para hablarles de cada planta. Pero como ahorita he recibido muchos mensajes de esta planta en específico que es la ficulirata pueden ver. Está súper polvosa mi plantita. Miren. Miren aquí el polvo que le sale. Esta la tengo en mi baño. También ya está vean. Bien seca ya no tiene nada de tierra buena para mí. Esta tierrita la traía desde que yo la compré. La maceta ya está muy pequeña para ella. Entonces vamos a pasar a una un poquito más grande. Vean la diferencia. Va a quedar suficiente espacio para poner tierra nueva. Ahorita ustedes van a ir viendo. Les voy a hablar en lo que le quito a la tierra un poquito acerca de esta. Yo he descubierto que esta planta es súper delicada si no la sabemos cuidar. Muchas de ustedes me mandan que sus hojitas se les empezaron a hacer café que se les fueron cayendo. Si esto pasa cuando tiene exceso de riego. Esta planta en lo personal a mi yo tengo dos grandes que ustedes ya han visto que al final del video se las estaré compartiendo. Esas plantitas yo las riego una vez al mes sin importar si hace demasiado calor si está muy frío. Si está muy frío tengo que tocar este punto ahorita. Si está muy frío yo siempre trato de verificar que la tierra esté bien seca. Meto el dedo al llegar a la mitad más o menos de su raíz para checar si esa tierra está húmeda. Si la tierra está húmeda yo no la riego. Yo me espero a que esté casi totalmente seca que es lo mejor. Vean aquí ya aflojea un poquito esta tierra que ya tiene. No se la estaré quitando totalmente nada más quería aflojarle un poquito la tierrita que trae para tratar de dejar sus raíces y no estarla molestando tanto porque también las plantas se estresan. Ok aquí tengo lo mismo voy a poner una capita de tierra. miren vamos a poner una capita si tú quieres puedes seguir usando esta tierra pero como yo les dije yo prefiero ponerle tierra totalmente nueva a las que son pequeñitas siento que no pues no gastamos mucho si son plantas ya más grandes sí te recomiendo que que mezcles la tierra. Ok vean vamos a ponerle la tierrita aquí encima esta planta la verdad lo único que necesitas es no regarla demasiado tenerla en una área donde tenga luz indirecta que eso le encanta ya que si tú la tienes en una ventana y le entran los rayos del sol te la estará quemando no le gusta eso le gusta la luz indirecta otra cosa de la que yo he aprendido que le gusta a mi planta en especial a esta planta la piculirata que todas las mañanas yo trato de hablarle yo les hablo a mis plantitas yo les he dicho y lo único que hago es este movimiento hago esto esto les gusta a ellas moverla darle buenos días limpiarle sus hojitas si tú quieres y es lo único que yo hago vean aquí ya tenemos tierrita pues nueva para ella vamos a hacer lo mismo que hice con la otra a ponerle nada más poquita agua porque esta tierra viene un poquito húmeda vamos a lavarle sus hojitas y yo siento que con la misma agüita que le va a caer ahorita que le lave sus hojitas va a ser suficiente ya no la voy a regar acompáñenme miren así es como yo le lavo sus hojitas podría ponerle también un poquitito de jabón si quieres y obtienen un poquito más de brillo pero para mi ahorita si está bien el agua que sea agua templada no tan fría suena agüita templadita y creo que es todo lo que le vamos a hacer a la plantita ya le cayó suficiente agua ya todo su riego miren aquí les voy a decir por qué le pasó esto a la hoja puede que pase cuando a la planta le está dando los rayos de sol la va a empezar a quemar de esta manera hay dos opciones una la quema el sol la otra que yo me di cuenta que la quema también el frío el frío que traspasa por la ventana yo la tenía en la ventana de mi baño y no me la van a creer pero el mismo frío que traspasaba por la ventana me la estuvo quemando miren y esta fue la consecuencia me di cuenta y la quité entonces tengan cuidado en eso también como pueden ver ya hicimos lo que tenía que hacer para estas dos plantitas este video lo hice porque el cuidado de estas dos plantas es casi similar no requiere de mucho riego yo les hago un riego abundante a la ficulirata más que nada cuando sé que tienen orificios en la parte de abajo me gusta regarla súper bien ya que esta tierra yo he aprendido que a veces demuestra como ahorita están viendo ustedes que está bien empapada pero a veces no es cierto a veces en la parte de abajo queda toda seca entonces por eso es que me gusta regarla súper bien y recuerden al menos estas dos plantas casi las cuido de la misma manera no requieren mucha agua como se los dije yo las riego una vez al mes más o menos esta puedes usar tierra especial que venden que es de la mallita del coco o lo que le quitan de lo de afuera del coco la venden en cualquier tienda la verdad yo no las acostumbró de esa manera yo uso la misma tierra para todas mis plantas a mi me ha funcionado como pueden ver vean la variedad de plantas que tengo y utilizo la misma tierra para todas en esta planta no requiere de luz directa porque de igual manera se te va a estar dañando la hojita son bien delicadas estas plantas en ese aspecto pero lo que si les gusta mucho son la luz indirecta espero que te guste este video aprendas un poquito como les dije no soy experta pero les comparto lo que a mi me funciona aprendan a cuidar sus plantitas a conocerlas y van a ver que ustedes también van a lograr tener unas hermosas plantas como lo he logrado yo ustedes saben que yo no sabía nada de plantas también me gustaba este mundo de las plantas a veces se me morían me desesperé dejé de comprar pero regresé y vean ya tengo años con mis plantitas y me siento super feliz porque he logrado tener más plantitas y vean esta hermosura que ya viene aquí nueva pueden verla esto a mi es lo que me me motiva a seguir teniendo plantitas cuando le salen bebés la verdad yo me pongo bien emocionada entonces vean estamos rescatando esta plantita que si no me hubiera dado cuenta de lo que tenía a lo mejor se me muere así es que ojo ustedes también chequen su tierra de vez en cuando no está de más así es que espero que les guste este video no olviden regalarme un manito arriba y las veo en el próximo video con más ideas para su hogar díganme en la parte de abajo qué tipo de plantas tienen ustedes y si les gustaría que les siga haciendo videos de plantas porque como pueden ver tengo de mucha variedad y estilos de planta nos vemos nos vemos en el próximo video bye bye chau chau Gracias por ver el video.